La Tarea Ella cuida de las olas, yo vigilo la marea Es cansado, por eso al llegar la noche Ella descansa a mi lado, mis ojos en su costado No habrá parecido mal, ya que no fue comercial Y es cosa que se agradece, me parece En este mundo infernal, do quien no compra, perece